El secretario de Salud en Campeche, Rafael Rodríguez Cabrera, anunció la inversión de 216 millones de pesos para llevar a cabo tres acciones importantes en diferentes puntos de la geografía estatal y destacó la puesta en marcha del Centro de Salud en la Isla del Carmen, que tiene capacidad para atender a 26.000 pacientes, en donde se destinó más de 30 millones en su primera etapa. Rodríguez Cabrera detalló que las obras de infraestructura de salud, que estaban detenidas desde hace dos años, recibieron una inversión inicial de casi 42 millones para dotar de equipamiento al antiguo Hospital Socorro Quiroga Aguilar. Con 38 millones se hizo lo mismo con el Hospital de la capital Buenfil Osorio y con 173 millones los de Sabucay, Ispungil, Escárcega y Hopelchein. En conferencia de prensa dio a conocer el aumento en un 30% de personas con sintomatología declarada de VIH-SIDA a registrarse 61 nuevos casos contra 46 que se tenían en la semana 20 del año pasado. Con imágenes e información de Martina Costa Pacheco, Notivisión.